Porque, señorías del PSOE, no se puede ser republicano y monárquico a la vez. No se puede ser socialista, pero de la COE a la vez. Y, sobre todo, no se puede ser pacifista y de la OTAN a la vez. Háganselo mirar. El PSOE ya pasó del no a la OTAN en el 82 a defender el sí a la OTAN de manera clara en el 86. E Izquierda Unida nació, en gran manera, de la plataforma cívica por la salida de la OTAN creada en el referéndum del 86. Porque, sí, señorías, en este país hubo un tiempo en el que se hacían referéndums y no pasaba nada. No se rompía este país. Por lo tanto, no es nada nuevo que la izquierda española se pelee o tenga discrepancias en torno a la OTAN y en torno al debate militarista. Que el PSOE sea atlantista y militarista no es algo nuevo. Y que, por lo tanto, Unidas Podemos sea antiatlantista y antimilitarista no es nada nuevo. De hecho, sorprende que sorprenda. A mí me sorprende que sorprenda. Y que haya tantos titulares en torno a esto. Hacer ver, hacer creer que quien es pro-OTAN es un estadista, es responsable. Y quien cuestiona la OTAN es un irresponsable activista. Como si ser activista fuera algo malo. Esta es la única novedad. Y es peligrosa. Es peligrosa. Porque se empieza así y se acaba haciéndose una foto con dos criminales de guerra en las Azores. Señor presidente. Si el debate es sobre el aumento en el gasto en defensa exigido por Estados Unidos, que llega al 2% y también recomendado por la Comisión Europea o casualidad, pues tenemos un problema. Más que nada porque ¿de dónde sale el dinero? Pero si ustedes aumentan el gasto en defensa, ¿de dónde sale la pasta? O sea, no es opinión. Es información. Y es memoria. Se lo digo yo. De los servicios públicos. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Más soldados, menos enfermeros. Siempre ha pasado. Más tanques, menos hospitales. Siempre ha pasado. Y eso alguien lo tiene que decir. Y decirlo no es de irresponsable, no es de ingenuo. De hecho, lo irresponsable y lo ingenuo es no decirlo, no explicarlo. Sobre todo si formas parte de la izquierda. Quienes no compramos el relato militarista, el relato de la OTAN, es algo tan simple como que la paz en Ucrania no puede ser la paz de los cementerios. Y que Europa tiene que ser un contrapeso, debe ser un contrapeso a la OTAN y a Estados Unidos. Y no un vocero más. Y si cuestionar la idoneidad de la guerra por encima de la política y de la diplomacia no es una cuestión del pasado, le reconozco que enfrentarse a Putin tampoco lo es. Enfrentarse a Putin es enfrentarse al futuro. A un futuro plagado de ultraderechistas, de ultranacionalistas y de mentirosos como él. Que si ganan elecciones pondrán, cada vez que quieran, en jaque a Occidente. Hay una alternativa a los tanques y a las armas. Hay una alternativa para frenar de verdad a los neoliberales oligarcas que gobiernan sobre el nacionalismo más salvaje. Y es tocar la única bandera que conocen, la única bandera que reconocen. El dinero, su dinero. Ya sea un rublo, ya sea una libra esterlina, ya sea un dólar, ya sea un euro. Putin, señorías, puede permitirse ignorar las presiones de Macron, de Draghi o de Johnson. Pero jamás podrá ignorar las presiones de los oligarcas que le financian. Rabat hace tiempo que está intentando vender miles de kilómetros del desierto del Sáhara para crear, para instalar miles de pantallas eólicas, miles de molinos de vientos, miles, en definitiva, de energías renovables. El único problema es que esos miles de kilómetros tienen nombre y tienen dueño. Y se llama Sáhara Occidental. Como ven, la geopolítica tiene razones que la decencia no entiende. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.